Parandureando con el gordo 107.1 FM Para todos los artistas Y cuando digo los artistas Digo todos los que les gusta cantar en Carajoque Ah, por supuesto Métanse a la página Parandureando con el gordo Para que usted participe En el campeonato nacional de Carajoque Por eso estamos contentos Y vivimos reluciente Con cariño saludamos A toditita nuestra gente Ay, 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 ay ¿Cómo qué? ¿Cómo le estoy contando? Que saco mi guitarra Porque me gusta estar parodiando Y muy agradecido porque Y muy agradecido porque Porque le quiero decir Que esta parodia también es pa' usted Y en los controles, como siempre Dieguito, pilas puestas en los controles Desde Panamá José Ortiz, el gol de Regalón Desde la casa, José Torres Y en los controles ¿Cómo que en los controles? Y ahí, sí, Dieguito Y el campechanica con su guitarra Decimos Hasta el jueves Todo lo que inicia Llega al final Gracias por estar con nosotros Recuerda, tu parodia estará mañana En Facebook En Paranduleando con el Gordo En los ciento siete punto uno FM Pónete a la página Dale me gusta Retira tus premios en Fun Radio En Tibás Cuatro Reinas Número ocho nueve seis ocho siete ocho cuatro dos Ocho nueve seis ocho siete ocho cuatro dos O los jueves siete de la noche O sábados una de la tarde En Bar Restaurante La Terraza Paranduleando con el Gordo Buenas tardes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!